La búsqueda de un mundo más justo y solidario narrada por sus propios protagonistas. Esto es lo que ha hecho a EMA-RTV, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, de Radio y Televisión, merecedora del Tercer Premio Andaluz del Voluntariado en la modalidad de medios de comunicación por el programa Andalucía Voluntaria. Un documento que, a través de los ojos de voluntarios y voluntarias de varias asociaciones, intenta acercar a andaluces y andaluzas diferentes caras de una desigualdad que tratan de romper. La lucha por los derechos de la infancia, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente o la integración de las personas que viven en zonas con riesgo de exclusión social son algunos ejemplos de esta realidad. Andalucía Voluntaria es, por tanto, un programa cercano que EMA-RTV elabora con el convencimiento de que la igualdad es la base fundamental sobre la que se deben cimentar nuestras sociedades. Gracias por ver el video. Gracias.